El griso de los milagros es el mismo ayer y hoy No ha cambiado, no ha cambiado es el mismo ayer y hoy El griso de los milagros es el mismo ayer y hoy El griso de los milagros es el mismo ayer y hoy Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida si quieres un galardón No ha cambiado, no ha cambiado No ha cambiado es el mismo ayer y hoy Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida si quieres un galardón No ha cambiado, no ha cambiado es el mismo ayer y hoy Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida si quieres un galardón Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida si quieres un galardón Dale tu vida a Cristo Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Y le cantamos con gozo Saludos para nuestro hermano Avez Ayuso allá en la Unión Americana Saludos para nuestro hermano Avez Ayuso Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida que sí, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida si quieres un galardo Dale tu vida, dale tu vida